Más allá de teorías de conspiración, ¿por qué parece haber un patrón en la caída de la libertad en esta década latinoamericana? Esta es para todos. Sí, efectivamente hay un patrón y pienso que es un tema que sí está basado en la teoría de la conspiración y esta guerra fría que está habiendo en la geopolítica donde China está tratando de apoderarse de los recursos naturales, básicamente, aliada con Cuba, Venezuela, Bolivia y demás países. En el caso de México, el retorno del populismo, sobre todo de un populismo que ya estuvo presente en los años 70, tal vez se deba a que la mal llamada etapa, no mal llamada, la bien llamada etapa neoliberal, pues no pasó de ser un pragmatismo liberalizante más que un verdadero liberalismo de principio, por lo cual no dio todos los resultados que se esperaba, por ejemplo, en materia de crecimiento, de creación de empleos, de generación de ingresos y, por lo tanto, de bienestar de las familias. Y en el caso concreto de México, por la corrupción que simple y sencillamente no se logró erradicar, ni en los gobiernos panistas de Vicente Fox y luego de Felipe Calderón, mucho menos en el regreso del PRI a la presidencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y eso le dio a López Obrador la ventaja para poder ganar las elecciones, porque mucha gente decía, bueno, ya le dimos la oportunidad del PRI, ya le dimos la oportunidad al PAN. El tema, sobre todo, de la corrupción simple y sencillamente no se elimina, no digamos no se elimina, no se reduce. Y aquí hay un hombre que parece ser honesto, que parece que está dispuesto a llegar hasta el fondo con el tema del combate a la corrupción. Y más que eso, bueno, pues tenemos este mensaje populista que lo que está queriendo hacer López Obrador, esto yo lo veo muy claro, aunque mucha gente me lo discute, es un régimen monocrático, el gobierno de uno autocrático en función de sus deseos, totalitario, que lo abarca todo. La cantidad de veces que López Obrador habla de cuestiones morales es verdaderamente para preocupar. Y todo esto, sí, supuestamente respaldado en el populismo, en la voluntad del pueblo, que obviamente sólo él es capaz de interpretar. Yo creo que en el caso de México esa es la causa, que el mal llamado neoliberalismo no pasó de ser un pragmatismo liberalizante, más que un verdadero liberalismo de principio, que se quedó en el capitalismo de compadres, con mucha de la corrupción que el capitalismo de compadres supone. Bueno, y luego, pues como que viene la reacción del péndulo y vámonos al otro extremo, que es ese tipo de gobierno populista que al menos en el caso de México ya tuvimos en los años 70. Yo quisiera contestar que quizás no es algo restringido a América Latina ni a nuestra época. Lo que ha pasado con estas manifestaciones populares, la de Chile, la de Ecuador y también en otros lugares muy distintos a Chile y Ecuador, yo me acordaba, digamos, tratando de entender este fenómeno de la rebelión de las masas, donde Ortega y Gasset habla del señorito satisfecho, del niño mimado que se encuentra con una situación donde sus necesidades básicas están satisfechas y el hombre masa, que ha sido especializado en algo muy particular, pero se vuelve ignorante en todo lo demás. Y yo creo que es un fenómeno, quizás un side effect del éxito, de la globalización, del gran avance del progreso humano durante las últimas décadas, un side effect no poco desagradable, que mucha gente ignora los fundamentos de ese increíble progreso y quieren más y dicen ahora vamos por más. O sea, si ya hemos logrado vencer, por ejemplo, en algunos países como Chile, prácticamente eliminar la pobreza extrema, porque ya no se comparan con lo que fueron o con países del vecindario, sino que dicen por qué no somos Suiza o Suecia y para llegar allá piensan que tienen que patear el tablero y deshacer las instituciones y hacer un borrón y cuenta nueva. Entonces, creo que ya ha sucedido antes en otras épocas con las mismas consecuencias desastrosas. Y no sé cómo se evita algo así, pero creo que eso está más allá de la teoría de conspiración que no hay que descartarla, también concuerdo con María en eso. Bueno, creo que la libertad implica hacerse preguntas y tener una actitud de disponibilidad hacia la incertidumbre. Vivimos en un mundo donde el futuro ya no es lo que se imaginó y la gente ante eso, antes de escoger vivir ese riesgo que significa estar descubriendo cosas nuevas todos los días, estar dispuesto a hacerse más preguntas que a tener respuestas certeras, le da tanto miedo que retorna a lo que conoce, busca personas que creen saber cómo son las cosas, busca a quien le diga qué hacer en vez de imaginar y tener el coraje de vivir su propia vida. Y yo creo que eso lo vivimos a escala global y por eso tenemos estas respuestas en cada país. Pero también me gustan las teorías de conspiración. Entonces, esa es mi respuesta humanista y filosófica. La pregunta hace referencia a la última década y eso nos pone no cerca de la crisis subprime del 2008, de que yo no descarto que esa crisis haya producido algún cambio en el contexto social que le permita a estos gobiernos avanzar su agenda política. Acuérdense, por ejemplo, del movimiento Occupy Wall Street. No descarto una crisis internacional de esa magnitud que haya tenido algún impacto en esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. No sueltes el micrófono si quieres, Nicolás, porque aquí te iba otra. ¿Cuál es la mejor manera de afrontar una pandemia como la del COVID siguiendo los fundamentos de la libertad, Nicolás? Bueno, no sé quién me hizo la pregunta imposible. Muchas gracias. Estamos un poco cortos de tiempo, así que voy a quizás enfocarme en tres puntos. Uno es, COVID-19 no es el único virus, no es la única enfermedad que enfrentamos. Entonces, fijémonos cómo encaramos otras enfermedades, aunque sea como referencia, ver qué límites no estamos dispuestos a cruzar. El virus es una realidad, no la podemos hacer desaparecer. Por eso el objetivo, como mencionaba en mi presentación, de objetivo riesgo cero, no es apropiado. Si ese es tu objetivo, el costo se te va a infinito. No se justifica. Hay que aceptar una realidad y manejarse en la nueva situación. Punto dos, algo que no he visto y me genera curiosidad, me interesaría ver, especialmente quienes estén buscando temas de investigación, es una aplicación del trabajo de Ostrom sobre una pandemia. Donde en lugar de tener un ente central que comande cómo lidiar con un problema, es lo que ellos llaman un orden policéntrico. Cada lugar, particularmente, busca cuál es su manera de lidiar con un problema dada su propio contexto y circunstancias. Y eso me parece que sería un camino más, no solo eficiente, sino más amigable a mantener libertades individuales. Y el tercer punto, un ejemplo que lo noté en Argentina, pero creo que es común en varios países, se declara una situación de emergencia, en este caso de salud pública, no de salud privada, de salud pública, y eso le da al presidente superpoderes, para poder actuar en la emergencia. El problema es que es el mismo presidente quien decide cuándo empieza y termina el periodo de emergencia que le da superpoderes. Y eso va en contra de lo que conocemos como división de poderes. Yo preferiría ver, quizás, un consejo apolítico de expertos, que sean quienes están viendo si la pandemia justifica o no darle superpoderes al presidente, pero que no sea él quien, una vez que se da los superpoderes, tiene el incentivo de mantener una situación de emergencia de manera indefinida. Y cuanto más seria la situación, y cuanto más perdura el virus, etc., más argumentos tengo para seguir acumulando poder. De ahí que a varios, pensando en términos de public choice, a varios gobiernos tengan el incentivo de tener un tratamiento de la pandemia no muy eficiente, pues siguen manteniendo esa situación de poder extra, y son ellos quienes deciden cuándo termina. Y eso me parece peligroso. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta abierta a todos, a quien se atreva con ella. Pablo pregunta, si Toqueville hubiera visitado Latinoamérica en el siglo XIX, ¿podría habernos leído tan bien como hizo a Estados Unidos? ¿Tiene nuestro presente raíces en la independencia? Yo respondo rapidísimamente la primera parte de la pregunta. No lo sabemos. ¿Qué hubiera pasado si Toqueville, además de Estados Unidos, se hubiera venido a Latinoamérica? La respuesta honesta creo que es, no lo sabemos. Ahora, podríamos ponernos a imaginar, pero no tenemos tiempo. Ahora, ya la segunda parte, alguien, écheme la mano. Imagino que hubiese escrito un libro muy distinto. Lo que entiendo de este caso es que Toqueville no fundó Estados Unidos, sino que él visitó Estados Unidos y aprendió la experiencia y escribió su libro. De ahí que digo, si hubiese visitado Latinoamérica, se hubiese encontrado con un marco institucional muy distinto. Y hubiese escrito un libro distinto. No sé si él hubiese tenido influencia en Latinoamérica. Sobre este tema me resulta muy interesante los trabajos de García Hamilton, el historiador argentino, donde él se adelanta al libro de Asimoglu Robinson, White Nations Fail, donde dice, ya de origen de la época colonial, el marco institucional de la región es de extraer rentas. Pueden pasar las independencias, revoluciones, etc., pero esa raíz institucional queda de fondo. Por lo tanto, no creo que Toqueville hubiese sido suficiente para torcer el destino de la región. Toqueville, en su libro Democracia en América, hablaba del peligro, digamos, de los excesos de la democracia. Y al inicio de las independencias en América Latina, se puede decir que había incluso un mayor grado de democracia, un mayor grado de participación. Incluso no había que ser propietarios para tener derecho al voto. Y hubo una franquicia, digamos, un acceso al voto mucho más amplio que en las colonias inglesas. Por otra parte, en ese momento, o hasta, digamos, hasta 200 siglos de entrada, la colonización en Iberoamérica no era un modelo de extracción, sino que eran los reinos de ultramar. O sea, se pretendía establecer, o sea, iban a vivir ahí. Y por eso vemos que se reproduce el modelo de civilización de, digamos, de las ciudades con la plaza, la iglesia, la gobernación y al lado de un hospital. Se trataba de, digamos, de hacer... Era una parte integral de la nación, que es diferente, un modelo de imperio distinto al inglés, que más bien esas sí eran colonias y tenían un estatus distinto de ciudadanía los habitantes de esas colonias. Entonces, realmente, si Toqueville hubiese visitado, digamos, lo que eran los reinos de ultramar, quizás hubiera dicho aquí como que sí... Y quizás hubiera pensado que había un exceso de democracia, es lo único que puedo pensar en base a lo que él decía y le preocupaba de Estados Unidos. Luego él tenía sus salvedades de que decía, bueno, pero tienen un sistema interesante de contrapeso, y él decía que la libertad de los Estados Unidos estaba garantizada siempre y cuando esté garantizada la libertad de los gobiernos de las ciudades. O sea, él tenía fe en una descentralización al nivel más cercano, al nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Y eso para mí es revelador porque en América Latina derivamos en lo contrario, en un modelo unitario centralista donde las ciudades, los gobiernos más cercanos a los ciudadanos, tienen muy poco poder de decisión. Muchas gracias. Ronald, te preguntan, ¿qué opina de la percepción general que tienen los guatemaltecos a favorecer las tendencias autoritarias? En fin, hablemos eso desde este ámbito universitario por la libertad. Nosotros crecemos tomando dictado. De las cosas que nos dicen en las escuelas es siéntese y cállese. Y alguna de las cosas que necesitamos aprender para ser libres y creativos es la co-creación, la metodología de educación activa que la Universidad Francisco Marroquín ahora prioriza, enfatiza, hacer sentir que el aula es un lugar de experimentación y crecimiento y de prueba y error. Y nosotros crecimos con esto de cállate, obedece, toma dictado. Entonces, cambiar esa mentalidad donde durante mucho tiempo la gente pensaba que si obedecía ciegamente al profesor, después iba a salir a un ambiente de trabajo donde iba a tener un puesto al cual iba a dedicar su vida y el mundo actual te dice, emprende, crea, descubre, haz una empresa nueva para un mundo cambiante, exige que nosotros aprendamos otros skills. Entonces, nuestras raíces autoritarias están claramente definidas en el aula y por eso es tan importante el esfuerzo de la libertad desde el aula mismo. Gracias. Gracias. Veo que hay empatada otra entre tú y Arturo y te voy a lanzar esta para que Arturo se te parece. En Guatemala existen monopolios falsos desde hace años mediante privilegios que se le han otorgado a las oligarquías. ¿Cómo va esto en contra de la libertad? Sí, bueno, evidentemente que los monopolios por concesión gubernamental simple y sencillamente deberían estar prohibidos, lo mismo que los monopolios gubernamentales. Yo creo que el único monopolio que se justifica, vamos a decirlo así, es el que mencioné yo hace rato, ¿no? El del empresario, porque, ojo, no es la empresa, entendida como toda la organización, el empresario que a base de productividad, capacidad para hacer más con menos, de competitividad, ofrecer a menor precio y o mayor calidad y o mejor servicio y sin ningún privilegio otorgado por el gobierno, saca a su competencia del mercado. Eso es lo que yo llamo el monopolio por competitividad. Y me parece que está totalmente justificado. Lo único que habría que cuidar es que una vez que esa empresa se convierte en un monopolio por competitividad, no pretenda que el gobierno imponga barreras artificiales a la entrada de nuevos competidores. Pero si hay un monopolio privado por concesión gubernamental, porque el gobierno o le dio el monopolio o le ayudó a consolidarlo, eso simple y sencillamente no debería de darse. Ahora, ya lo decía Adam Smith, difícilmente se van a juntar dos personas dedicadas a la misma actividad, por ejemplo, producir refrescos de cola, aunque sea en un contexto social, sin que se pongan de acuerdo para, tratar de aumentar los precios en contra del bienestar de los consumidores. Y aquí el capitalismo de compadre, a ver, la culpa del capitalismo de compadres no es tanto del que lo pide, que sería el empresario, sino del que lo concede, que es el gobierno. Y eso debería de estar prohibido. Eso es lo que supone separar al Estado de la economía. Pero que empresario, sobre todo si tiene cierto poder, no busca ese tipo de privilegios de parte del gobierno y se precisamente, lo que sea, la extracción de rentas. Pero bueno, ya me pasé. Gracias. María, vamos por aquí. Justamente, de acuerdo a lo que tú decías, nuestra legislación, derivada de la legislación española, está basada justamente en las concesiones. Concesiones de tierras, concesiones de licencias para construir, concesiones de licencias para producir. Con lo cual, el empresario no tiene la culpa, tiene que ir a tocar la puerta del Estado para ejecutar una serie de actividades económicas. Con lo cual, en realidad, nosotros deberíamos estar dirigidos en una posibilidad de hacer y proponer a la desregulación y a la total simplificación administrativa. Lo que pasa es que eso no se ha dado y el Estado mantiene de una manera feroz y cada vez más la posibilidad de seguir concediendo recursos naturales, concesiones, denuncias, adjudicaciones, etcétera. Presidente, una cosa. Por ejemplo, en el caso de México, el artículo 26 de la Constitución dice la propiedad original de las tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional es de la nación, así con mayúsculas. Y cuando yo les explico a mis alumnos que me dicen, oiga, ¿y esto de dónde viene? Le digo, simple y sencillamente cambien la nación por el rey. Y de ahí vienen, ¿no? Desde allá vienen este tipo de ideas, ¿no? Y el rey, graciosamente, las concede en propiedad privada a los individuos. Tenemos una pregunta para ti, María. Si en Perú se lograra sacar a Castillo la presidencia, ¿cómo se crearía un nuevo gobierno más cercano a la libertad? Bueno, eso en el mejor de los supuestos, la presidenta del Congreso asumiría la presidencia y llamaría a elecciones en un plazo relativamente corto y sería el mejor escenario que todos esperamos. La solución no es difícil, lo difícil es que se dé. Bueno, pues si quieren, quiero dar unos momentos, no sé si Marcelo y Vanessa quieren decir alguna cosa, porque nos estamos pasando un poquillo de tiempo. Yo creo que la magnitud, la importancia, las consecuencias de los cambios que están ocurriendo como consecuencias de la revolución digital son tan profundos, tan impactantes, que la gente se llena de incertidumbre, de duda, y va cayendo en la tentación totalitaria. Es tan difícil manejar tanta incertidumbre y tanto cambio que la gente en una proporción importante prefiere ir delegando en el Estado. Y esa es la gran lucha que tenemos que dar quienes creemos en la libertad, pues hacerle ver que eso lo que va a dejar empeorar su situación. Lo otro que quisiera decir es insistir en el peligro inmenso que representa el traer esta nueva forma de guerra fría entre enemigos tradicionales de los Estados Unidos, China, Rusia, el mundo musulmán, y los Estados Unidos, es traerla al Caribe. Eso está teniendo un precio muy alto. Yo, por supuesto, que aplaudo mucho todos los esfuerzos libertarios que están ocurriendo en Cuba y me encantaría ser optimista con respecto a ello. Lo mismo en Venezuela. Pero yo lo que veo es un avanzar inexorable de las fuerzas represivas y totalitarias excluyentes. Y siento que personajes como Carl Smith o como Gramsci o como Alinsky han logrado captar la mentalidad de toda la gente que se siente excluida, marginada, puesta de lado por la revolución digital. Y por eso soy... Creo que el resto que tenemos por delante es muy, muy grande. La digitalización, como dije, tiene grandes ventajas y tenemos que aplaudirla, pero también tenemos que estar alerta y no tenemos una respuesta. O sea, cuando uno ve como grandes empresas, monopolios competitivos, sin lugar a dudas, han ido adquiriendo un poder de censura impensable y un poder sobre el mercado impensable y un control sobre la información de la gente inconcebible, que además les produce grandes beneficios a ellos y no a la gente. O sea, yo veo que todas estas empresas, podemos nombrarlas como Google, como Facebook, como Netflix, no Netflix, como Twitter, tienen acceso a una cantidad de datos que la gente pone a su disposición y saben sacarle beneficios mientras que la gente no tiene ningún beneficio a cambio de eso. Y no pasa nada, el gobierno no tiene capacidad de protegerse de eso. Más bien, las fuerzas que tradicionalmente enfrentaban esos monopolios ahora están de acuerdo con ellos porque esos monopolios favorecen toda esta burocratización del Estado que le da al partido en el gobierno unas ventajas electorales muy importantes. De manera que las fuerzas que se están potenciando contra la libertad, contra la república, son cada vez más grandes. Tenemos que buscar una respuesta. Muy bien, muchas gracias. Pues nada más por mi parte, que nos hemos extendido un poquillo. Quiero ya, por favor, que les demos un fuerte aplauso a nuestros queridos invitados. Aplausos. 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 Aplausos.